Seguimos en esta gran entrevista de figuras importantes. Bueno, aquí tenemos la esposa del presidente. Ella no podía faltar en esta cantidad de entrevistas que estamos haciendo con la nueva directiva. Tu esposo asume la nueva dirección de la Cámara de Comercio. ¿Qué tú esperas? Yo sé que tú le vas a respaldar, lo vas a apoyar. De hecho, está aquí hoy. ¿Qué tú esperas con tu esposo y la nueva camada de la Cámara de Comercio de Moción Novoel? Bueno, realmente yo confío en el deseo de Francisco de trabajar por su pueblo, como siempre lo ha estado haciendo. Y yo sé que como presidente de la Cámara de Comercio tiene las mejores intenciones y nosotros como familia estamos en toda la disposición con el favor de Dios de apoyarlo en todo lo que se necesite para que nuestro pueblo avance cada día más. Gracias.